Visto, ya estreno a Godzilla, ¿eh? Ya lo veo, ya he llegado al tope del... Ya estoy a tope. Ya tienes para la siguiente temporada y todo. Ah, no, bueno. Sí, sí. ¿Te queda un... ¿Es el último nivel? Ya tengo el máximo. Ah, bien, bien. O sea que ya tienes todas las aluvias. Ya tengo todos los aluviones y todo. ¿Qué te pasa a ti con los guiris? Que son toda buena gente, Héctor. Dice Dante. Tod buena gente. Sí, sí. Los guiris que son... O sea, los guiris le llamamos guiris, pero realmente no son guiris. O sea, puede ser perfectamente aquí. Lo que pasa es que con los guiris, como le llamamos, nos suele tocar todos los mancos de los mancos. Ya. Es que Dante, todo le afecta. Todo lo que digamos. Hombre, hombre. Terrible agarrón. ¡Hala! Tremendo boloncio me he comido, chaval. ¡Onga, otro! Terrible bola. ¡Madre mía! ¡Apartad, perracos! Chupando más bolas que el tragabol. Sí, sí. El tragabol. Estamos comiendo bolitas, que están ricas. ¡Ica, ica! Mira, mira cómo hago la croqueta. Para no hacer la croqueta, vas por un lado y te lanzas cuando viene el paro ese. Ya. Pero hay veces que me sale y hay veces que no. Madre mía, qué body estoy comiendo, ¿eh? El buen body. Nunca puede fallar en este juego. Body flop. El body flop. Uy. Qué buena. Ahí estamos. Saltado automal. Bueno, ahí estamos. Putos amos, ¿eh? Putísimos amos. Los amísimos. Pues no sé si editar para YouTube, falgáis, Héctor. ¿Tú qué dices? Siempre sí, claro. ¿Sí? ¿No? No sé. Es que son tantas cosas. Recopila mejores momentos. Ya. Y tú edita, edita ahí, ¿sabes? Sí. Niñas y cosas de esas. Igual, igual subo algo por ahí, sí. A la gente le gusta esa mierda, ¿sabes? Ya. La buena mierda. Por eso también. Sí, sí, sí. Porque gusta mucho los aluviones. Mira, uno parado. A ver. Uy, no me he dado cuenta. No le he podido denunciar. Yo sí. No he dado tiempo a denunciarle. A ver si se cae. Igual no se cae porque ha pasado su compañero el primero. Sí, sí se cae, sí. Tremenda hostia. Generalmente, si... O sea, o tu compañero pasa el primero y aún así, ¿eh? O sea, cuidado. Ya. Cuidado, que aunque pase el primero... Cuidado. Pobre el que se llevó la denuncia. No le pasa nada, Dante. Simplemente para que el juego, pues en caso de que quede él solo, pase a la siguiente ronda. ¿Sabes? Es como una denuncia diciendo este no está haciendo nada, se da algo, ¿sabes? A ver si nos damos cuenta de lo de las puertas. Sí, vamos a mirar, a ver. Mira, la última... Ah, sí. Se ve. Mira, hay una que es el medio. La última... La del medio, sí. Sí, 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 sí. Sí, es medio, es medio. Completamente cierto. Hostia, arcano, qué vista, ¿eh? Si es cierto eso, la última sería medio. Y la de... Está en medio también. Derecha del todo también debería abrirse. Derecha del todo. Voy a probar el medio a ver si confirmamos. Voy derecha del todo a ver si confirmamos historias. Sí. Sí. Y esta al medio también. Derecha otra vez. Sí. No, no, no. Ah, ¿no? No, porque yo me he ido a una que estaba bien gordota y... Cuidado. Mira a ver si eres capaz de... Te voy muy atrás, ¿eh? What the fuck? Es izquierda, es izquierda, es izquierda. Es izquierda, sí. Pues no sé si ha sido casualidad, simplemente. A ver si la última es medio. Vamos a ver. Vale, las dos de la derecha son... Vamos allá. A ver si es medio. A ver si es medio. No. Pues no. Desconfirmado. Desconfirmado, sí. Oh, pues qué lástima, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Venga, por aquí lo que entramos. Ahí está, no dentro. ¡Hostia! La Virgen Santa. ¡Uy! Justito, ¿eh? ¡Hostia! Es que este nivel es de azar. Igual que el del templo. Hay que saber jugarlo. Me he hecho mucho el tonto y tal. Por eso me he ido muy para atrás. Pero realmente, o sea, es no columpiarte demasiado. Dejar que el primero se choque, ¿sabes? Ya. Para ver si abre o no abre. Yo te diría de más... O sea, la buena posición es tercero. Sí. Si se choca, el segundo se choca, tú vas, te la juegas a una, ¿sabes? Pero como hagas la de... Como hagas la de la croqueta al primer puesto, te empieza a arrasar todo el mundo por delante y... Sí. Lo único que haces es comer pared, ¿eh? Ya. Es el truquito. Quedarse el tercero por ahí. Venga, va. A ver si mejoro en los rascas de los pacos. Vamos a verlo. ¿Vas a hacer muerte y destrucción o no, Héctor? Sí. Al final haré muerte y destrucción. Si igual me quedo los puños... Si no paso con la movida esta especial que hago yo de la mierda esa, igual hago muerte y destrucción. Vale. ¡Joder! ¡Oh! Espérate que no sube. Eh, no me sube el personaje. No me fastidies. Eh, no puedo saltar ahí. No sé. ¿Pero te lanzas? Eh, no, no, no. Es que no me deja... Que no me deja siquiera... O sea, subir. ¡Joder! ¡Oh! Mira, caballi. ¿Ha subido ya? Sí, ya ha pasado esa zona. Vale. A ver. Esto lo voy a dejar por imposible. ¡Uf! Casi me pilla la lava. ¡Ay! No hay puños. No hay, no. Vale, pues esperaré arriba un poco a la gente. ¡Oh! Vale. ¡Ner! Estoy primero. No me lo puedo de creer, ¿eh? Vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Qué hago? ¿Me meto o me espero? Mete, mete, métete. Me meto. Y aseguramos. Venga, va. Métete si ahí aseguramos y así yo puedo warrear. Vale. Yo te observo warreando ahora. A ver, a ver. Que me choco, que me choco. Voy para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos, bochila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estoy dentro! Vale, perfecto. Number one. Así puedo warrear yo aquí a muertes, ¿eh? Sí. Yo te observo warreando. Adiós, amigo. ¡Uh! Tranquilo. Vamos que... Ah, está controlado. De momento sí. Vale, vamos a hacer la de esta. ¡Uh! ¡Uf! Vaya, por Dios. Eso es que hay veces que te frena así. Sí. Esto es el puto amo, ¿eh, gente? Y Pedro otro. Y Kuchiki. Son los tres putos amos del lugar. Pero es más que yo todavía. Sí, pero porque Pedro igual lleva más horas, ¿no? Puede ser. Uy, ¿ha pasado ya? Ya han pasado todos, sí. ¿Qué queda uno? Pues... ¿Sí? ¿Dónde? Ah, sí, viene por ahí. Viene por ahí Ezio. ¡Hola, amigo! ¡Hola, Ezio! Adiós. ¡Uy! ¡Ha pasado el desgraciado! ¡Ha pasado! ¡Qué cabrón, Ezio! Es que es un Assassin. Tiene que pasar el cabrón. Ahí está. Putos amos igualmente. ¡Oh! Aunque ahí, cuidado, ¿eh? Ya. Agarrón a tiempo. Sí. Guardo. ¡Plim, plim, 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 plim! Vamos a ver. Y a Lago no le mola mucho, ¿no? Los Fall Wishes. No, le van más otro tipo de juegos. Aunque bueno, Fall Guys la juego alguna vez. Pero Lago es más de... O sea, Project Zomboid. Ya. La vida de supervivencia, ¿sabes? Minecraft. Sí. Él le tira mucho. Ya, ya. Yo quiero hacer una serie del... del Zomboid. Pero me da un agobio ese juego. Me da ansiedad. Buah, yo cada 2x3 estoy muriendo. Ya. Es que tiene tantas cosas. He visto que van a hacer un... O sea, creo que... ¿Quién era? El que iba a hacer una serie que va a participar también menos 13 y tal. Eh... Silithur. Va a hacer una serie que se llama... Perma... O sea, Permazón Void. O sea, que si muere, se fue a la verga todo. Eh... Para afuera. ¿Te lo agarro a esto, eh? Sí. Se ha llegado. ¡Hala! Me he caído a la verga, chaval. Por arriesgarme. Vale, tú aguanta arriba, Héctor. Yo estoy por aquí puteando. Y a estos gilipollas. ¡No! ¡Mierda! La gente es que se pone a correr como locos y se cargan... se cargan todas las plataformas. Y a este. Pues le voy a hacer un cierre. Vale, voy bien, ¿eh? Vale. Yo estoy casi abajo del todo ya. Hostia, no llego a esa, ¿eh? ¡Uuuh, mamá! Vale, vale. Vamos por debajo mío. ¡No! Me fui a la verga. Tremenda hostia, me he pegado. Ahí. Hostia, la he liado parda. ¡No! Con los pelitos del culito, ¿eh? La he liado parda, tío. Me he tirado... Me he tirado súper. O sea, la he liado. La he liado, la he liado. Nada, bien jugado, bien jugado. Bien jugado. Se me ha dado mejor saltos, tío. Ya. Y ya aunque te den experiencia, ya da igual, ¿no? No sirve para nada. Ahora ya na... De hecho, creo que ya no te aparece. No, no me aparece, ¿no? Te da más experiencia. Una vez que llegas, ya... Ya olvídate, sí. Te he pasado una cosita. ¿Por dónde? Team. ¿Por Team? Vale, ahora lo abro, que no... Lea un mensajeto. Ahora lo abro, que no lo tengo abierto. Mande, luego hablamos de ello. Vale. ¡Sí! A ver, espérate, que tengo aquí un tonto que va con las manos extendidas. Y va a agarrar a tuyos. Sí. ¡Jolín! ¡Ay! ¡Qué rebote más tonto! ¡Apartá! ¿Vera? Yo tampoco. ¿Vera? No. Es que no tengo costumbre de fijarme en el caminito. Tienes que mirarlo. Ya. Es el camino más rápido. El caminito que lleva Pelén. Izquierda. Izquierda, vale. Vamos, 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 Godzilla. Puto amo. ¡Oh! Pues no me he comido el cacharro ese, yo no sé, de Milagrinchi. ¡Uy! Me caí. Me he caído. Te he visto volar, sí. Me he caído muy fuerte. ¡Oh! También te has caído. No me he caído con los peletos. ¡Oh! Madre mía. Ahora sí me he caído. Me he librado. Ahora sí me he pegado la hostia. ¡Uopale! ¡Uopale! Venga, vamos. Ahí a dar vueltas por hacer el gilipollas y no tirar por el cero de tirado. Ahí estamos. Debo ser creado primerísimos. Bueno. Mientras entremos. Ahí, mira. Primero gano. Segundos, segundos. Secondos. No cantes victorias. No. Hasta que no entre todo el mundo. A ver si hay alguno parado. No es verdad. Aquí veo a uno. Ah, no. Ha arrancado, vale. Denunciar, denunciar, denunciar. No, no, no. Ha arrancado. Te vamos a perdonar porque ha arrancado. Denunciar. El denunciador. El denunciador de Fallwish. El denunciador. No, no hay nadie quieto. Te para este denuncio. Castigado. Toma, Agosila volando. Yo creo que está intentando averiguar cómo pasar por esa zona. ¿Quién? No sé, había uno que se ha dado la vuelta y ya ha corrido hacia una trampa. O sea, hacia el rojo. Yo creo que está más perdido que... Pues puede ser. Mira, otra vez. Puede ser que haya vuelto a empezar el juego. O que haya empezado ahora o algo. No, estaba al final del todo. Pero, o sea, cada vez que se caía, en vez de ir para adelante iba para atrás. Nada. En vez de ir hacia las ruedas, iba hacia el rodillo, ¿eh? Un poco, un poco raro, ya te digo. Oh, no. La colita, la colita. Luego, luego te comento cosas. Voy a buscar colitas por ahí. Yo ya tengo una. Voy a quitar una, alguno de estos. Están aquí. Ah, sí. Ahora correr en círculos. Es la clave del éxito. Hay mucha más gente en este modo, tío. Hostia. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Subí en un martillo. Espera, que estoy buscando una cola. Estoy a tu lado. Ah, sí. ¿Queréis colita? ¿Queréis coleta? Sé que queréis. Ah, me han tirado y me han robado. Hostia. ¿Cómo no te robo de tal? Ay, sí. Le he robado una de mi equipo. Perdón, perdón, perdón. Ahí, ahí, ahí. Tengo un dotito aquí. Me quieren robar colita. ¡Coleta! Venga, voy a por una colita. ¡Coño! ¡Coños! ¿Ha pasado? A ver si me puedo subir aquí. ¿Cómo es? ¿Dando doble salto? Ah, sí. ¿Dónde estoy, Héctor? Me he subido. Anda, leche. Puto amo. Espera, que es que no te veo. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo, ya te veo. Está aquí Godzilla en todo lo alto. Yo también. ¡Ave, César! Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Cómo puedes bailar? Estoy bailando. ¡Quita, tiburón! ¡Quita! ¡Aparta! Mira, el chico. Es de mi equipo y me está intentando quitar la cola. ¿Qué es? ¡Tonto el chaval! La grulla. Y al sasofonista. Martín Cien Sangrante. Mírales. Ahí estamos. Ah, no, pensaba que éramos los verdes. Digo, hostia, nos han eliminado. Somos amarillos. Sí, sí, amarillito, amarilleto. Godzilla amarillo. Es Saini. Es Saini el Godzilla. A ver. Vamos, vamos. Uh, buenísimo. Sale en el medio uno al principio. Ah, sí, lo veo. Vamos a intentar subir por la movida esa de rebote. Por lo morado. Sí. Sí, sí, sí. Uh. Casi me sale. Casi lo pillo, macho. No, no le ha quitado el cocodrilo, sacamuelas. Ojo, que está aquí al lado. Lo cojo, lo cojo. Lo tengo. Y hay otro. Vale. Ya tenemos otro. Ay, ay, ay. Que me atasco, que me atasco. Hay otro en el medio. La pillo. Píllalo. Ahí está. Y nos queda uno. Pues espérate que le pillo ya. Tres, dos, uno. Ahí está. Uy, qué hijo de puta me la ha robado en la cara. A mí también me la han robado. Los cabrones. Venga ya, hombre. No puede ser. Me estoy pasando el aro. Ahora. Ahí estamos. Me he pasado por encima, tío. Me he pasado cuatro veces por encima. Tú ya te pasas de hardcore, ¿eh? No, no. Se me ha ido. Se me ha ido. Vamos, gente. Vamos. Madre mía. La lentitud, güey. La lentitud, güey. Tú piensas que cuanta más lentitud, mejor. Ya. Equipos más malos. Sí, eso sí es verdad. Este nivel no se les da muy allá. También puede ser. También se te puede liar, ¿eh? En estos niveles. Sí. Se te juntan muchos o lo que sea y te pueden tocar las pelotillas. Sí, sí. Como de casualidad, que vayas a los sitios a los que va todo el mundo. Madre mía. Qué terrible. Madre mía. La croqueta aquí roja. Ese, te estás viendo tú. Este. Madre mía. Sí, sí, sí. Madre mía. Madre mía. Se están dando contra todos los cantos. Y ha clasificado aún así, ¿eh? Pero yo creo que por el compañero ha clasificado. Puede ser que su compañero sea Jesucristo. Aunque llevan cuatro aros de doce. O sea, hay otro equipo que lleva ocho de doce. Ocho de doce llevan... Ah, nueve, sí. Hay uno que lleva nueve, otro que lleva ocho. Otro que lleva siete. Y otro que lleva cinco. Están pensando, están pensando en ello. Un pan a puntito. Les falta nada. Uno. Uno le falta. Hostias, ojo, cuidado. Hay unos que llevan diez. Que llevan uno más. Y ahí está. Ah, pues al final no ha clasificado el que llevaba nueve. Oh, y el que llevaba once. Y los que llevaban once tampoco. Ese, ese, el de once. Que le está observando. A ver. ¿Qué sale de priebitas final? Las bolitas, las bolitas. Se nota que me mola ese mapa, ¿eh? Sí, sí, te mola, sí. Las bolitas putos amas. Ah, que no se acaba todavía. Puntillas, puntillas. Puntilletas, puntilletas. Aquí tiene que haber algún truco. Dale, quítale la N. ¿La N? Ah, vale. Joder, chau. ¿Qué tienes, complejo torrente, Héctor? Totalmente. Esta se nos va a romper. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! Por la derecha, ¿eh? Cuidado que me ha abierto mucho huequito. Fatal, fatal. Vale, cuidado. Cuidado, vente ya. Vente ya para el final. Vale, para que me ha abierto un poquito. Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Estaba intentando martillo, pero el martillo no me ha salido bien, la verdad. Puede que sea... No. Vale. Puede que sea una de estas dos. Puede que sea hasta el final. Puede que sea la del final, ¿eh? Esa es. ¿La has tirado? Sí. ¡Qué guarro, qué guarro! Me encanta agarrar a uno que esté ya a puntito de clasificar, tío, que diga, estoy clasificado. Y de repente agarrar. ¡No! ¡No! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué mala onda, eh! Un su, hasta en su padre. ¿Te pitan los oídos? No, no ha pasado. Sí, sí ha pasado, sí. Porque es la del tiburón. Ah. Cinco escuadrones. Y esa skin será antigua, ¿no? La del tiburón, supongo. Es antigüilla, sí, sí. Es que como no la veo, digo, será antigüilla. Esa agonía, otra vez. ¿Qué pasa con esa agonía? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué? Hoy está saliendo muchísimo esa agonía, porque cuando he jugado con el chiquito este, igual. Ah, también. Ha salido más que esa agonía. Las veces que hemos llegado a la final, esa agonía. Joder. Y ahí, para una vez que me salen las pelotas, se pierdo con el mongus de mierda. Hijo de puta. Lamentable espectáculo. Voy a saltar a la de atrás mía, Héctor. Para dejarte esa. Perfecto. Vale, ahí aquí vamos corriendo. ¡No, cabrones! ¡Oh, perdón! Vaya body que me acabas de hacer. Lo sé. ¿Me tiro? Ah, China. ¿Me quedo? Quédate, quédate. Voy yo para el otro lado. Venga ya, hombre. Vale. Voy a eliminarte a la mierda del este. Vale, ahí te he dejado solo, en esa zona. Vale. Estoy concentradísimo, ¿eh? ¡Qué hijo de puta el tiburón! Me ha tirado abajo del todo, macho. Me ha tirado abajo del todo el puto tiburón. Vale, vale, no pasa nada. Estoy eliminándoles... ¡Uy! Casi me mata el tiburón, ¿eh? Es un cabronazo. Ahí donde le ves. Voy a quitarle todas las plataformas que tiene debajo. Está aquí. Ah, no. Está allí contigo el tiburón, ¿no? ¿O este quién es? No, este no es el tiburón. ¡Uy! Hijo de puta. No se ha... No, tío. No. Vale, vale, estás muy bien, ¿eh? Tienes que intentar llegar a aquellas. ¡Qué buena! Salta, salta. Salta mucho, salta mucho. ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! Buenísima reclu, tío. No está mal, no está mal. Buenísima, buenísima. Se ha comido un joddy el tiburón tuyo. Ya lo he visto. A la tiburón. Cómete un cagao. Ah, buenísima, tío. Ha estado mal, no está mal. GG. Puto amo, poco a poco, ¿eh? Pues ya ves, papásito. Coronita. Ahí la llevas. Vamos, vamos sumando, vamos sumando. Ya me queda menos para coger a Pedro. Suma y sigue. Vaya tela, chaval. Con tres más me dan el cocodrilito. O sea, si iba hacia mi lado, él se suicidaba. Y no creo que lo... Pues, ¿qué crees que ha hecho? Irse para tu lado. ¿Dónde está la muerte? Ahí pues voy. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Y me ha llevado, claro. Ya, ya. Menudo perraco. Ha dicho, hostia, la Rosalía. A por ella. A por ella. No, no, o sea, yo no me lo esperaba, ¿sabes? Porque he caído a la mierda, ¿sabes? Joder. Es absoluta. Yo por eso me cambio de skin continuamente, para que no me reconozcan. Hombre, no. Tienen que reconocer, tienen que temerte. Ya. Bueno, ya encontraré alguna. De momento, las que voy desbloqueando, me las voy poniendo. En algún momento diré, esta es la mía. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuando la gente ya te reconozca, ¿sabes? Ya. En la comunidad dirán, oh, mamá. Hostia. Reclu. Que viene el loco del pueblo este. El reclu. El recluto. A ver si no me hacen mucho bodyblood los perracos. La skin del dragón mola un montón, macho. Pero es que las judías esas... ¿El dragón? Hay una skin de un dragón... Ah, el de tres cabezas. Ese es de Godzilla también. Sí, sí. El Ghidorah. Pero es que que te cobren pasta, eso ya no mola. Podían poner por lo menos un par de skin con monedas moradas, ¿sabes? Pero todo es sacar pasta. ¡Oh, oh! Qué adelantamiento lo tienes, tío. Ay, yo me he comido 20 globos. Más o menos. Voy primeris. Ya te veo. Mejor, mejor. Qué hijo de puta cómo me ha agarrado este, ¿eh? Pues yo también sé agarrar. ¿Qué te crees, chaval? ¿Tú qué te crees? Ahí está. Vale. Ay, no me tenía que haber lanzado ahí. Un error de cálculo. ¡Oh! Qué mal me ha salido el bote en el dorito. ¡Hala! ¡Para dentro! ¡Patalísimo! ¿Qué hace este? ¡Se te va a caer el muñeco, compañero! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A rodar! ¡A rodar! Como croquetilla. Como en concreto. Y a mirar a ver si hay alguno parado. No. Están todos en movimiento. Ya temen a las denuncias. Yo creo que te puedes llegar a hacer un buen jugador de este juego, tío. ¿Sí? Sí, sí. Tienes mucha maña, tío. O sea, todavía viene arcano, ¿sabes? Arcano en este juego hace agüitas. Ya. Hace agüitas. Es muy bueno en juegos de tiros. Pero en este juego, o sea, hace agüitas. También no juega tanto. Pero es que no tiene esa destreza que tú tienes. Ya. Arcano le da caso. Al no, le da de vez en cuando. Claro. Arcano de vez en cuando dice, venga, le doy a esto. Pero le molan más los juegos. O sea, por lo menos yo considero que es mucho mejor en juegos de tiros. O por ejemplo, pues el Fortnite. Sí, sí, sí. Todo tipo de movidas. Yo las plataformas es que las domino, macho. Los juegos así de plataformillas y eso. O en cuanto empiezas a ser un poquito así que la gente que tal, que tal, cual, empieza a venir mucha peña de otros canales, no sé qué, ¿sabes? De gente que te conoce, que gente que tal. Entonces eso te da bastante viewer. Ya. Al principio, pues eso, te ve tu padre y tu madre. Ya, poquito a poco. Poco a poco vas haciendo una comunidad. Sí. Sí, no, si tiempo le voy a dedicar, eso desde luego. Virgen Santísima. Madre, somos 200 para esto. Ya, pues, nos van a hacer. Son 200. Aquel se va a putear directamente, nuestro compañero. Son muy tontos y directamente se van a pegar las pelotas. Sí. Mejor es empujar bola. Empujamos para el puño o para dónde. Ahí va, viene un amarillo, viene un amarillo. Espérate, que es muy pesado. Pues entonces sí le vamos a meter en el puño, porque así... Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca... Chaval, que estás abrazando a Godzilla, pero tú que te crees. Tú que te crees, flipao. Madre, madre, los azules. Vale, cuidado que tenemos un montón de peña aquí. Aparta, aparta. Oh, le iba a parar la bola, pero me ha colado. Vale. No tenemos un millón de personas aquí. Ahí, buenísimo. Vamos a desbloquear la bola. Ahí, ahí. De momento van perdiendo los azules. Sí, iré bastante a más. Sí. ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Cabrones! No vayamos detrás de los amarillos, que nos van a robar todas las... Sí, todas las nieves. Vale. Que hay que llegar al 100, ¿no? Sí, van a perder los azules. Sí. Ahí, ahí. Empujen, empujen. Suben, bajen, estrujen, empujen. Lo importante es no cambiar de dirección, es pasarles por encima con la bola. Sí. ¿Cambias de dirección? Es cuando te joden. Aquí están empezando a cambiar de dirección los de nuestro tipo. Sí. Pero bueno, estamos ya muy afuera. Ahí está. Sí, eso sí, o vamos, las risas, si nos llegan a ganar. Y para tú detener la bola del enemigo, no te tienes que solamente poner delante de ella, sino ir avanzando con ella. Es decir, que te empieza a subir encima la cabeza, avanzas un poquito. Avanzas un poquito, entonces va chocando, pam, pam, pam. Va dando golpes y va frenándose en seco. Sí, como si le dieras cabezazos o algo así. No, 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 no cabezazos, no saltar, sino... No, no, sin saltar, digo. Si ellos empiezan, o sea, si ellos empujan hacia delante, tú no empujas hacia atrás, sino que te quedas quieto delante y si ves que te empieza a pasar por encima, avanzas un poquito hacia delante con ella. Vale. Entonces no te llega a pasar por encima nunca, te quedas como una cuña, ¿sabes? Vale, pues para otra lo practico. Es que son muchos tips, ¿eh? A ver, son muchas cositas. Muchos protips. Que se van a perder con el tiempo, ¿sabes? Ya. Y es que hay un millón de historias para... A ver si sabes. Sí. ¡Hostias! Uf, casi muero, ¿eh? Se me han juntado ahí. Me han hecho un combo de dos mierdas juntas. Te he visto volando un poquito, sí. Casi, casi muero. Me ha faltado el canto un duro. Yo estoy aquí aguantando en un ladito. ¡Oh! ¡No! Le da de mano. ¡Ojo! ¡Oh, tío! Hay más gente. Me he movido... Me ha dado el objeto más pequeño de los que salen. Es que los pequeños son los que más empujan. Ah. Me ha dado la puta estrella. ¡Ah, mierda, tío! Fatal. Algún más se cae. Pero creo que estamos Fusker. Sí. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tienen que... O sea, tienen que caer un montón. Y ya por tiempo... No, ya no. Dos del mismo team... Joder, tío. Estamos fuera. Si antes lo digo... Si antes lo digo... Neatal, pero vamos, no... No, no creo ya que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pero vamos. Como hay veces que suena la flauta... Ya. Ha sido pasito de manco, ¿eh? Sí, sí oí un poquito la manqueada, pero bueno, no pasa nada. Ya. Poco a poco se aprende a jugar esto. Y aprendes a no arriesgar. Sí, el caso es que he estado en medio de los dos. Y viene una puta estrella que ni he visto y me la he papeteado. Con patatitas fritas, macho. Se enfadan los muñecos. No van a vender esmeraldas. Adiós. ¿Seguís entrando al server o no? Eh, no. Ya hace mucho que no entramos. Mucho hace mucho que no entramos. A mí es que se me juntaron muchas cosas y dejé de entrar. Sí, sí, sí. Algún día abriremos uno... ¿Uno nuevo? Sí, sí. Lo que mola es empezar, tío. Ya. A ver. Yo soy el de atrás. ¿Cómo no? Bueno, y Héctor está también aquí detrás conmigo. Estoy... Aunque en este mapa casi que mejor. Sí, bueno, cuidado, ¿eh? Vale. Sí, no vamos. O sea, no es mala posición. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, otra. Izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ah! He hecho la croqueta, ¿eh? Vale. Vamos a descubrir otro caminito. El segundo. ¡Apartad, perracos! Dejar paso a los ganadores. Vale. Y en el último, pues ya aquí nos la vamos a jugar. Al medio. Al medio. Justo. Llego primero. Ahí, ahí. ¡Vámonos! Ahí estamos. Qué fallo más tonto en la anterior, macho. En la última sí te la puedes jugar, pero cuidado, ¿eh? Porque se te puede venir lo que viene siendo una avalancha de Fallwish encima. Sí. Y te quedas ahí para caer. Te aplastan como las entradas a los conciertos y eso. Sí, sí. Cuando abren la puerta en rebajas. Ahí está. Venga, bien, bien. ¿Pedrito estará con Tari, que está también ahí en directo? Ah, claro. Hasta que inicies. Sí. Luego Pedro siempre me deja ir a mí. Sí. Está un ratito. A lo mejor luego se va un ratito con Tari, ¿sabes? O sea, somos amores compartidos. Sí, pero eso es bueno, coño. Se me decía, joder. Eso es bueno. Ay. De los que piensan que, joder, va a final, que te dejen un avión, que te vean un ratito, que no sé qué. Y al final te alegra un poco el corazón, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí. Porque si no... Bien. Vamos a ver si me sale bien Superman. No, no sale. ¿Que haces saltas y te lanzas? No, no, solo te lanzas. Pues no me sale, macho. O sea, cuando vas a llegar casi al borde, al borde, al borde, te lanzas. Pues no hay manera de que me salga a ti. Ah, no, no te salta. Luego lo practico, ¿eh? Pero... Intenta hacerlo un pelín antes de... O sea, un pelín antes de llegar al borde. En vez de apurar al maximísimo, un pelín antes. Vale. Eso es. Eso es. Lo voy practicando cada vez que tal... Aquí le decía yo siempre adentro, si caes en la segunda plataforma, no saltes sobre la plataforma. Porque la gente empieza a saltar, y al final no entras. Mejor caminar hacia ella. Porque como la estás tocando, vas a ser el siguiente en entrar. Sí. Si tú saltas, ya estás perdiendo la oportunidad. Ya no la estás tocando. Claro. Como se activa sola... Eso es. Lo único que tienes que hacer es caminar hacia ella. Cuando está así con el cuello subido, caminas hacia ella. Y entonces lo que hace es que cuando se abaje, el primero que toque es a ti. Sí. Por lo tanto, el primero que va a lanzar es a ti. Claro. Los trucos del trabuco. Yo al principio lo hacía también saltando. Ya, ya. Si todo el mundo lo hace saltando. Y yo también, ¿eh? Repito. Lo reconozco, soy Ampeter. Lo reconozco, soy Ampeter. Coño, me ha pillado. Yo también saltaba en la plataforma. Es horrible. Patate. Vamos, vamos. Ayer puse el stream y lo que hice fue dividir pantalla. Pues puse tu stream en una pantalla. Sí, sí, lo estuve viendo anoche. Y digo, bueno, por lo menos así. Me puse tu stream. Al recuo. Se agradece, señor. Sí, sí. Al final, ya te digo. Sí, las comunidades, como somos muchos, pero... O sea, y luego hay mucha gente que le mola este juego mucho y demás. Al final, haces comunidad, ya te lo digo yo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que, pues, oye, estás jugando con los amigos, no sé qué, viene gente, tal, te dice, ¿puedo jugar? Si no pueden jugar, pues se van. Ah, pero bueno, que a mí me da igual, o sea, realmente yo, o sea, estoy aquí, me estoy pasando bien y ya está. Claro, lo importante es disfrutar al final. Lo importante es pasártelo bien jugando. Claro. ¿Sabes? Sí. Y ya está. Porque si no... El que venga y el que no, el que no venga. Estás a gusto tú, va a estar a gusto la gente, si no. Un partido... Es que hay muchísimo. Hay mucha gente aquí, sí. Madre mía. Pero cómo toca esta prueba, Dios mío. Llevo pelotita. Y un perrito que me quiere tocar el pito. Pero no lo va a conseguir. No, pero nuestro comp... ¿Dónde estoy anotando yo en la amarilla? Soy gilipollas. He metido en la amarilla. Ojo. ¡No, Recklu! Se me ha ido la olla. No me jodas, Recklu. Ha sido la primera, la primera. Madre mía, Recklu. Perdón. He metido en la nuestra, tío. Una de oro, una de oro. Ahí murió este tío. Vamos, 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 tontito. Madre mía, qué inútil, tío, desde arriba. Ay, Dios mío, cómo nos metan estas, nos follan. ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta pelota esa? Aquí hay una dorada, aquí hay una dorada, aquí hay una dorada. ¡Corre, métela, métela! Métete con ella en la canasta. No, no, pero que no la tengo. No soy capaz de pillarla. ¿Dónde está? ¿No la van a encestar? ¿Dónde está la dorada? ¡Ay, la veo, la veo, la veo, la veo! Tú, cógela y lánzate hacia nuestra portería. O sea, y te lances, perdón, hacia su portería. A la azul. Sí, para lanzarla lo más cerca. Porque lo importante no es que tú la metas, sino que entre el equipo la metas. Ya, 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 ya. No, tío, no. Como las metas de esa nos violan, ¿eh? Sí. Estoy intentando pillarla, pero no hay manera, macho. ¡Tonto! Ha dado un milagro. Sí. He metido una de las normales antes. Cuando pilles una pelota, no intentes dejar parte con la pelota. Pillas la pelota y la lanzas a la verdad. Ella, saltas y te lanzas con ella hacia el lado de ellos. Vale. ¿Qué es más fácil? Que haya uno de tuyo cerca de su portería, o sea, cerca de sus canastas. Claro. La metas tú que estás en una melé de 500 personas. Sí, eso también es verdad. Y alguien de tu equipo. Entonces, lo importante es que todas las pelotas estén en su lado. Vale. ¡Uh, buenísimo! Mira, el que te mola. Que todas las pelotas estén en su lado, ¿sabes? Porque así, cualquiera de tu equipo puede pillar una de esas pelotas y tal. Yo casi nunca tiro antes de estar. Yo siempre suelo tirar las pelotas para allá. Ya. Sí, es lo que tendría que hacer. Tirarla y alguno la pillará. Sí, la practico. Primero, saltas palo y luego pasas ventilador. O pasas ventilador y luego saltas palo. Pero no hagas las dos. No, las dos a la vez, no. Si tienes ventilador y palo, haz una cosa y luego haz la otra. Vale. De eso, ¿sabes? Es que a mí me costaba al principio, porque no me mentalizaba de que eso es así, ¿sabes? Y entonces intentaba saltar y al final... Todavía hay veces que lo hago. Aquí hay uno intentando cogerme el flipado. Me callaba muy lento el palo. Sí. Muchos que intenten agarrar. Ahora no creo que hagan nada. La skin esa del vikingo es la antigua, ¿eh? Del vikingo. Ah, la que lleva ese. Cuidado que se cae. Eh, ¿y este qué hace? Ese, ese es el que me he intentado agarrar. Ese flipado. Mira, de hecho me ha agarrado el flipado. Pero está caído. Le tirábamos. Ah, sí. Salta primero y ahora pasa, 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 pasa. Uf. Bien, bueno. Otro que tiro de ese equipo. Ole. Uy, has sobrevivido, ¿eh? Joder. No, no. No. Me fui a la verga, Héctor. Bueno, yo también me voy a la verga. Adiós. Me voy a poner el ventilador, sí. ¿Y por qué me he ido a la verga? Por hacer las gilipollas. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o esperamos? No, no. Salimos. Vale. Vale, vete echando una. Voy a echarme una pausa. Una pausita. Vale, vale, vale. Venga. Pues hacemos una pausa. Yo también la voy a hacer. Perfecto. Voy a empezar directo y ahora ya la vengo, ¿vale? Vale, perfecto, señor.